El Norte de América Hasta ahora, existe o un conteo de aproximadamente 85 personas lesionadas, señaló Cardoza, quien aseguró que las lesiones que presentan la inmensa mayoría de los pasajeros son muy leves, es decir nada más algunos golpes y algunas otras personas que sí llevaban lesiones de consideración, aunque no especificó cuántos. Muchos de los heridos pudieron salir por su propio pie de la nave y sólo 49 continúan hospitalizados, dijo Rosas. La nave salió puntual a la pista, a las 1.5 H. 09. Entonces, iniciaron los motores, se sintió la fuerza del avión para despegar, y mientras íbamos en la pista es que se fue oscureciendo la visibilidad. Si despegó, nos elevamos y empezamos a entrar entre las nubes y la tormenta, describe esta ama de casa de 47 años. Cuando íbamos ya arriba, sentí que iba a dar la vuelta para estabilizarse y ahí fue cuando se cayó, cuenta. Foto, especial, según esta residente en Colombia que viajaba con su hija de 16 años, el avión cayó sobre la pista para luego desplazarse varios metros hasta que pudo detenerse entre la maleza del terreno. Durante ese deslizamiento se caen todas las maletas del pasillo, la vibración hace que uno se golpee entre la gente de adelante y de atrás, dijo esta mujer que resultó ilesa. Una vez que el avión quedó inmóvil, Jaqueline divisó humo y fuego e inmediatamente desajustó su cinturón y el de su hija para escapar. Había un hueco justo al lado de nosotros que teníamos el lugar 8A y 8B. A la altura del lugar 10 estaba abierto el avión, o sea el avión se partió. Con fuego y todo le digo a mi hija, tenemos que saltar por ahí, y por ahí saltamos, relata la mujer que se quedó sin documentos, teléfono ni maletas. Aeroméxico ya respondió a la emergencia asegurando que trabaja para conocer las causas del accidente. Foto, Expreso.press, cuando sabremos las causas del siniestro. Aeroméxico emitió un comunicado que dice, lamentamos profundamente este accidente, estamos enfocándonos en atender esta situación y haremos lo que sea necesario para auxiliar a las familias de nuestros clientes. Entonces, el lugar del accidente ya se encuentra acordonado para que las autoridades analicen la caja negra y las grabadoras de la nave para determinar las causas del siniestro, una labor de peritaje que puede llevar meses dependiendo de la complejidad, dijo el funcionario. Podría interesarte, cómo puede el mal tiempo causar un accidente aéreo, cuáles son los peores accidentes aéreos en México, cinco razones por las que un avión se podría caer. Gioriet Valentini, articulista comunicóloga y ambientalista melomana. Gioriet Valentini, articulista comunicóloga y ambientalista melomana.